¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra revisión diaria de noticias internacionales. 8.34 comienza Conexión Global por las pantallas de CNN Chile, informaciones del mundo que lógicamente puedes comentar a través de nuestras plataformas digitales, utilizando siempre el hashtag Conexión CNN. Vamos a partir en Estados Unidos con noticias del expresidente Donald Trump, pero que no tienen que ver con el juicio político, porque según reveló el medio The New York Times, el mandatario estadounidense estuvo más complicado de lo que se sabía cuando contrajo el COVID-19. Recuerden, el año pasado, que el mandatario se convirtió en uno de los tantos líderes mundiales que también dio positivo por este virus. Recordemos que las informaciones en ese momento se manejaron con mucha reserva. Es habitual que los líderes mundiales en este tipo de situaciones no se entreguen los detalles necesarios. Pero según las fuentes que consultó él en New York Times, el mandatario estuvo muy complicado a tal punto de que incluso estuvo a punto de ser conectado a un respirador artificial. Eso por lo menos es lo que detalla este medio estadounidense, que también entrega otros datos respecto a estos complejos días que vivió el presidente de Estados Unidos. Recordemos, solo semanas antes de las elecciones presidenciales que finalmente perdió, por ejemplo, el presidente norteamericano, el expresidente, no quería que fuera hospitalizado. Y de hecho, ahí varios de su círculo cercano tuvieron que obligarlo a que fuera finalmente llevado a este hospital en Washington, donde ahí recibió este tratamiento. Pedro hermanatario no quería ser internado y es por eso entonces que tuvieron que obligarlo a que fuera a este centro asistencial. Eso es parte de este artículo que entrega el New York Times respecto al presidente, el expresidente norteamericano, que está por estos días enfrentando este juicio político. Y de hecho, vamos a pasar ahora a este tema, al impeachment, que hoy día se vive una nueva jornada en el Congreso estadounidense. Va a ser en la defensa del mandatario norteamericano que va a interferir en el día de hoy. Recordemos que en los últimos días se presentaron los videos, videos inéditos de este asalto al Capitolio, por el cual el expresidente está siendo acusado de incitar a la insurrección. Vamos a ver lo que ocurrió en el día de ayer con este proceso de impeachment. Tomamos contacto con Ione Molinares, que nos cuenta todos los detalles de la jornada de ayer. El segundo y último día de la presentación de los fiscales de la Cámara de Representantes en el juicio político que se le lleva a Donald Trump en el Senado por incitación a la insurrección. Los fiscales se centraron en la primera parte en palabras directas de los seguidores del presidente, quienes en muchos de los videos que lograron colgar en las redes sociales se veían diciéndoles que estaban llegando por instrucciones del presidente Trump al Capitolio y que estaban luchando por él. Fueron varios de los videos en los cuales los fiscales intentaron demostrar que eran las palabras directas de Donald Trump. No solamente el día del 6 de enero, cuando Trump tuvo un evento frente a la Casa Blanca y le habló a sus seguidores, sino días anteriores, incluso semanas, en los cuales ya estaba preparando el terreno para que estos seguidores llegaran acá al Capitolio. Parte de lo que fue la presentación, también otros de los fiscales hablaron, por ejemplo, del daño que se le ha hecho a Estados Unidos a nivel internacional, cómo muchos de estos países y muchos gobernantes reaccionaron de forma muy negativa a lo que hoy ha ocurrido en Estados Unidos el 6 de enero con la agitación y la toma violenta del Capitolio. Y al final los fiscales le pidieron a los senadores que pensaran en el futuro del país con un Donald Trump que hubiera recibido un castigo. En la voz de una de las fiscales el juicio político decía no es el castigo, lo que se está buscando es prevenir que vuelva a ocurrir y que esto haya ocurrido en una sola ocasión, pero ya no más. Falta ver qué reacción tiene esto en los senadores inicialmente. Muy pocos de los senadores, especialmente republicanos, reaccionaron después de terminar la sesión y se espera todavía que esto dure unos días más. La defensa toma el espacio de la presentación este viernes, pero también se espera que no se tomen las 16 horas, posiblemente menos de tres o una jornada muy corta este viernes. Después vendría una votación para definir si se necesitan o si se pueden pedir o no, si vale la pena tener o no testigos. Y posiblemente después vendrán las preguntas directas de los senadores tanto a la defensa como a la fiscalía para después el voto final. Es posible que el juicio político termine este fin de semana y es posible que Donald Trump quede absuelto por el Senado. Yone Molinares, Washington. Claro, porque se necesitan 17 votos republicanos para aprobar esta acusación, votos que hasta ahora los demócratas no cuentan. Así es que, claro, como dice Yone Molinares, es muy probable que el mandatario salga ileso. Pero lo que quieren los demócratas básicamente es que la opinión pública en general condene al exmandatario. Y claro, para que este tipo de situaciones no se vuelvan a ocurrir en Estados Unidos. Una situación bien tensa que se vivió el pasado 6 de enero en la capital norteamericana con este asalto al Capitolio, donde se dieron a conocer imágenes inéditas de cómo los manifestantes seguidores del presidente Donald Trump ingresaban al edificio del Congreso. Veamos el informe de Raúl Sepúlveda. Lo que usted ve en su pantalla son imágenes inéditas. Además, el ataque al Capitolio captado por las cámaras de seguridad, que hoy son parte de las pruebas presentadas en el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump, esta vez por incitar a la insurrección. No vamos a permitir que nos quiten esta elección. Es la única forma en que la van a ganar. Lo vio en la televisión como un reality show. Se deleitó con él y no hizo nada para ayudarnos como comandante en jefe. En cambio, sirvió como el incitador en jefe, enviando tuits que solo incitaron aún más a la multitud desenfrenada. Impactantes registros para un angustiante momento. Por ejemplo, para el senador republicano Mitt Romney. En esta toma se ve como un oficial le alerta sobre el asalto, ante lo cual tuvo que literalmente salir corriendo. Lo mismo el vicepresidente Mike Pence. Se puede ver al vicepresidente Pence y su familia bajar rápidamente las escaleras. El vicepresidente se gira brevemente mientras se dirige hacia abajo. Nancy, oh Nancy, Nancy, ¿dónde estás Nancy? Es calofriante llamado de uno de los asaltantes para ubicar a la líder demócrata Nancy Pelosi. Momentos de terror que hace unos días recordaba así la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez. La razón por la que digo esto y la razón por la que me emociono en este momento es porque estas personas que nos dicen que sigamos adelante, que no es gran cosa, que debemos olvidar lo que sucedió o incluso decirnos que nos disculpemos, son las mismas tácticas de los abusadores y yo soy una sobreviviente de agresión sexual. Llamados a la rebelión que el exmandatario también realizó a través de Twitter y por lo que la red social decidió suspender para siempre la cuenta del magnate. Nuestras políticas están diseñadas para asegurar que las personas no inciten a la violencia. Si alguien lo hace tenemos que sacarlo del servicio y nuestras políticas no permiten que la gente regrese. Masivos cuestionamientos que podrían cambiar desde este viernes cuando comience la defensa del exmandatario en un juicio político que día a día sorprende, por ejemplo, con este tipo de inéditos registros. Vamos ahora a noticias de la pandemia porque Australia, específicamente la ciudad de Melbourne, decidió entrar a confinamiento desde este viernes, mientras se desarrolla el Abierto de Australia, que es quizás el evento deportivo más importante que se desarrolla este año en medio de la emergencia sanitaria. Sin embargo, por ahora este evento deportivo va a seguir desarrollándose, pero sin espectadores debido a estas medidas de confinamiento. Según sus organizadores, los tenistas viven en una burbuja en la cual no tienen contacto más allá con su staff y por eso no hay, ellos creen, ningún tipo de riesgo que se contagie, por lo menos los jugadores. Pero sí el público y es por eso que se decidió finalmente cerrar el acceso a que los espectadores puedan ver estos partidos. Es una medida que se tomó luego de que se detectaran en las últimas horas cinco casos nuevos de COVID-19 en esta ciudad, específicamente los hoteles que se han habilitado para los viajeros que llegan a Australia y en los cuales deben pasar esta cuarentena de 14 días. Bueno, en las últimas horas se detectaron cinco y ya son en total 13 casos de COVID-19 los que tiene esta ciudad. Y es por eso entonces que se decidió por cinco días aplicar este confinamiento. Australia, que ha sido bien alabado por los expertos internacionales respecto a su gestión en la pandemia. Por medidas como esta, el país oceánico tiene no más de 10.000 casos de COVID-19 y hasta ahora 900 muertos por esta enfermedad. Claro, son cifras que se comparan con países como en Europa o acá en América Latina. Es un nivel muy bajo debido a estas medidas que se toman con anticipación para evitar la propagación de este virus. Así es que sigue el abierto de tenis, pero por ahora se juega sin espectadores hasta el término. Eso es por lo menos lo que han dicho las personas que están a cargo del abierto de Australia. Bien, bien. Ha sido muy criticado en las últimas semanas por comentarios sexistas, misóginos, lo que generó un gran revuelo en la nación asiática. Y vemos las imagines de hoy día de este dirigente que estaba a cargo de la organización de este evento deportivo. Y que recuerden que hace unas semanas atrás dijo que él no quería que hubieran mujeres en las reuniones del Comité Olímpico porque hablaban mucho. Esa, entre otras declaraciones misóginas, sexistas, llevaron finalmente a que este ex primer ministro de Japón finalmente renunciara a su cargo. Y está bien complejo el panorama para este país respecto a este evento deportivo porque varias encuestas señalan de que más del 80% de los ciudadanos prefiere de que no se realicen los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan en julio debido principalmente a la pandemia. Y con este escándalo estos pedidos han aumentado. Sectores feministas, lógicamente, exigen de que en el lugar de Yoshiro Mori sea una mujer la que ocupe entonces el cargo o que tenga mayor protagonismo. En el Comité Olímpico de Tokio, de hecho, se está evaluando que otro dirigente de fútbol japonés sea el que reemplace al ex primer ministro. Sin embargo, esto ha generado también muchas críticas porque es un dirigente de 84 años y exigen también estos grupos que sean mujeres para reparar de alguna forma estos comentarios lamentables que dio este dirigente que finalmente da un paso al costado. Por ahora, Japón sigue firme en que los Juegos Olímpicos se van a realizar sí o sí en julio, pero vamos a ver cómo se desarrolla también la pandemia en este país asiático que también ha sido golpeado por este virus. Vamos ahora a ver una imagen bien impactante que llega desde Bolivia. Ahí vemos en esta localidad del Alto como vecinos y también la policía esperaban a un grupo de ladrones que estaban al interior de esta casa y que estaban robando, obviamente, y tratan de escaparse ahí arriba de este auto. Pero se encontraron en las afueras con decenas de personas que viven ahí en ese sector y no les permitieron finalmente arrancarse. Fueron momentos bien tensos los que se vivieron en esta localidad boliviana porque incluso aquí estas personas dieron vuelta al automóvil y más tarde lo incendiaron. Finalmente, estos cinco ladrones fueron rescatados por la policía ante, obviamente, esta turba enardecida, lógicamente, por los robos que se estaban cometiendo en este lugar. Ahí vemos parte de la golpiza que también recibieron estos ladrones que finalmente fueron, como les decía, rescatados por los efectivos de seguridad que los llevaron finalmente a una comisaría cercana, salvándoles la vida prácticamente después de este casi linchamiento que sufrieron estos cinco delincuentes allá en el Alto Bolivia. Bueno, hoy día es un día bien particular para China y otros países asiáticos porque finalmente comenzó el Año Nuevo Lunar, que es el segundo que se celebra en la potencia asiática en medio de esta pandemia. El año pasado, recordemos que en Wuhan se había cancelado porque ya estaban apareciendo los primeros casos de COVID-19, pero ahora, debido a la buena gestión que se han tenido en China con la pandemia, se puede desarrollar de manera tranquila esta festividad. Veamos el informe, dice el Guerra. Es la celebración más larga e importante en el calendario chino. Hablamos del Año Nuevo Lunar, que este 2021 le da la bienvenida al Año del Buey. Son 15 días de celebraciones que comienzan este viernes, aunque en la previa se realzó la gala del Festival de Primavera. Cantantes, bailarines y acróbatas se presentaron en el que es el programa de televisión más visto en el mundo y que este año, debido a la pandemia, tuvo a su público utilizando mascarillas. Todos los que participan en el espectáculo tomarán este escenario como un lugar de reunión, como si estuviéramos reunidos en nuestros hogares. Es la época en la que las familias chinas se reúnen para recibir la buena fortuna. Sin embargo, la masiva migración que se ve cada año, esta vez quedó bajo la sombra del COVID-19. El gobierno chino permitió los viajes, pero ha disuadido a los cientos de millones de viajeros a que pospongan los reencuentros familiares al exigir un PCR negativo. Ahora los pasajes de tren son fáciles de comprar y siempre que tengo una prueba de coronavirus negativa, puedo ir a casa y no hacer cuarentena. Es como antes de la pandemia, puedes ir a donde quieras y hacer lo que quieras. En la ciudad, que fue el epicentro del brote, Wuhan, ya se siente el ánimo festivo que no pudieron vivir en 2020 porque las fiestas se cancelaron luego que entraran a cuarentena total apenas dos días antes del comienzo del año nuevo. Por eso, este jueves todavía había personas recorriendo las calles de la ciudad china, realizando las últimas compras. El año pasado nos quedamos en casa sin hacer nada. Este año, aunque todavía necesitamos usar máscaras, es mucho mejor. Creo que hay un ambiente más animado en las calles. Incluso Joe Biden felicitó al presidente Xi Jinping por el año nuevo lunar. Primera conversación telefónica entre ambos mandatarios, en donde los líderes fijaron sus posturas sobre los temas conflictivos entre las potencias. Anoche estuve hablando por teléfono durante dos horas seguidas con Xi Jinping. ¿Fue una buena conversación? Lo conozco bien. Así, China y gran parte de los países asiáticos le dan la bienvenida al año de Huawei, que según el propio horóscopo chino, comete reordenar el caos que dejó la rata este 2020. Bueno, vamos a terminar nuestra conexión global con un nuevo chascarro que sufrió esta vez un congresista estadounidense en plena sesión. Ahí vemos la imagen de este legislador que no sabía ocupar los filtros de Zoom, según él mismo lo reconoció. Él es Tom Emmer y apareció así, con la cabeza dada vuelta, lo que generó obviamente la risa y las bromas de sus colegas que ahí le pidieron en varias ocasiones que cambiara este filtro, pero él admitió finalmente que no sabía usar esta aplicación, estas nuevas tecnologías que las hemos tenido que ir incorporando debido a la pandemia del COVID-19. Es una imagen y un hecho que ocurre solamente días después de otro que, recordemos, a comienzos de semana también generó muchas bromas y también mucha reacción en las redes sociales. Este abogado que salió con un filtro de un gato y que obviamente también generó muchas risas en esta audiencia que se estaba llevando. Era un abogado, un fiscal, que tuvo entonces estas complicaciones, al igual que este congresista estadounidense, que también ahí fue objeto de bromas. De hecho, uno de sus colegas le dijo, menos mal que no eres un gato, a propósito de lo que les comentaba este chascarro que también sufrió este abogado que salió con este filtro de gato. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Son parte de las bromas y también de los problemas que hemos tenido con estas nuevas tecnologías que se han incorporado a nuestras vidas. Con esta imagen, entonces, estamos terminando nuestra revisión de noticias internacionales. Recuerda que a las seis y media tenemos todo en actualización. Obviamente, atentos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con este juicio político y hoy día la defensa del ex presidente Donald Trump. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile y hasta listo mi compañero Eduardo Castillo con más informaciones. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. ¡Gracias!